La comunidad de los amadores del municipio de la Concepción fue bendecida por el Cardenal Leopoldo José Brenes, la capilla Nuestro Señor de Esquipulas, el altar donde posará el Santísimo Sacramento, también fue consagrado. El Cardenal exhortó a la feligresía a no olvidar las bondades del Señor, asimismo sentirse amados por el Padre que entregó a su único Hijo. Y nos ama al extremo que no quiere que nos perdamos, sino que todos tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Él no vino para condenarnos, no, vino para salvarnos. La construcción de la nueva capilla representa el esfuerzo y unidad de la comunidad, quienes trabajaron arduamente hasta haber edificado el templo. Han ido a vender a Managua piña, han ido a vender plata, naranja, y después le han dado esa limosna al Padre y a la Comisión de Construcción para que se pueda tener hoy este templo tan bonito. El esfuerzo de la comunidad propia, pero también otras ayudas de por ahí. Usted sabe que la Iglesia Católica es unida. Aquí con un esfuerzo de todas las comunidades que han aportado su granito de arena. Es una alegría, es una emoción tener, es inaugurar esta capilla el día de hoy. La feligresía ahora se plantea mayores compromisos, seguir en constante crecimiento, servir a la comunidad, y mantener vivas las tradiciones en honor al señor de Esquipulas. Alexander Méndez, TV Noticias.